Rafa el Robayo Tuve que dejar mis hijos y mudarme pa' otra casa Con quien estuve casado a mi nunca me entendió Y todo lo que yo hacía para ella era un error Y todo lo que yo hacía para ella era un error Yo la trataba muy bien, mamita mi amor preciosa Yo para ella era un don nadie, me hacía sentir poca cosa Yo para ella era un don nadie, me hacía sentir poca cosa Aguanté mi sufrimiento y con el pasar del tiempo Le puse fin a este cuento para sin cumplir mi sueño Le puse fin a este cuento para sin cumplir mi sueño Yo crecí oyendo a mi padre, este bonito refrán Uno no es del que maltrata, sino de quien sabe tratar Uno no es del que maltrata, sino de quien sabe tratar Si no de quien sabe tratar, sino de quien sabe tratar Rafael Díaz ¡Puya mi hermano, ¡puya! Con ustedes, el pollito Lucho Javier Y ahora viene papi ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi! Y este es Robayo y su música, como siempre Tuve que partir bien lejos para olvidar con quien estaba Y vivir nuevos momentos con mi familia prestada Y vivir nuevos momentos con mi familia prestada ¡Ay, qué! Hoy que han pasado los años, hoy me reclaman mis hijos Es mejor vivir soltero que no ser correspondido Y es mejor vivir soltero que no ser correspondido Por fortuna había cogido, en brazos de otra familia Me han dado amor y cariño, que era lo que yo quería Me han dado amor y cariño, que era lo que yo quería Que me perdonen mis hijos, si sienten que le fallé Juro ante Dios convencido que yo nunca le falté Juro ante Dios convencido que yo nunca le fallé Yo crecí oyendo a mi padre Este bonito refrán Uno no es del que maltrata Si no de quien sabe tratar Uno no es del que maltrata Si no de quien sabe tratar Si no de quien sabe tratar Si no de quien sabe tratar